bueno así empezamos esta prueba otra vez 375 376 no hemos cargado todavía desde que empezamos el uso no hemos cargado a ver si puedo coger que ya lo hay ya me cambió ok desde que empezamos con la primera carga que eran 300 383 84 todavía no hemos cargado el audio escúchame porque estamos usando la otra camarita ya que yo pienso amarra está aquí abajo voy a visitar mi amigo el chaparro y pienso amarra cuando vaya donde amarra esta camarita para atrás abajo para venir de regreso hacia atrás o sea que el audio no va a estar muy bueno pero esto otra otro recorrido más allá dándole un uso prácticamente normal hasta coma no hemos terminado faltan hacer muchas cosas todavía pero podemos usarla podemos usarla todos usando prácticamente la todos necesito subirla para dar unos retoques a lo que a lo que viene siendo el eje cara que hace que yo le llamo que se conecta atrás diferenciar si en otro país le llaman de otra forma pero aquí en dominicana le llamo yo le llamo lo conozco como el eje cara y entonces eso no me quedó muy bien apretado y eso hay que asegurar lo antes de acelerar este vehículo tenemos que estar seguros de que eso está bien asegurado bueno aquí mismo ya tuvimos este mismo tráfico donde yo estoy ahora baja velocidad ya que se está acumulando mucho vehículo aquí se está acumulando mucho vehículo y bueno lo que hay que tener un poco de paciencia pero aquí vamos así vídeo no queremos largo 375 paro aquí y cuando llegan el chaparro seguimos grabando el audio no está bueno pero para que tenga una idea como es parece que es una construcción por allá adelante continuamos una ventaja es de los eléctricos o de los convertidos como en este caso la toyota todos los vehículos bueno pues como yo decía ahorita mientras todos estos vehículos están gastando gasolina están parados cuando yo quito cuando yo quito como ahora mi pie que no está en el troro bueno pues mi motor no está dando vueltas está detenido al contrario a todo esto de gasolina que el motor está prendido gastando este no está gastando en baja mira yo estoy encendido 375 la misma cosa que como estaban ahorita ahí está acelere consumí un poquito ese es una de la ventaja ayer mi hermano que tiene un poco más paciencia que yo me controlo este motato este motato este es un poco ya aprendí a 85 y lo calibró para que prenda 100 porque ahora mismo aquí la temperatura fuera está como casi a 90 87 dentro de ahí adelante se siente a a 90 o no por entonces se prendía el abanico el radiador de la pompa ya no ahora cuando llegue a 100 tiene que encender continuamos bueno aquí continúa bueno amigos míos he venido dos días está muy ocupado me toca dar otro viajecito ahora va a ser el sábado pero todavía seguimos corriendo está muy bien no hay problema caluroso por aquí en la ciudad hoy pero no pudimos poner la cámara abajo para ver pero vamos a ver que podemos grabar porque todavía estamos eso y así es el proyecto de la tacoma la tacoma para los nuevecitos lo que viene llegando le hemos puesto un una transmisión de un lesión híbrido de 2007 el lesión para lo que quieren buscar tiene un el lesión gs 450 tiene dos motores motor 1 motor 2 y eso es lo que estamos usando aquí eso es para los nuevos que vienen viendo los vídeos así que mucho tráfico aquí ya aquí se está reabriendo todo y bueno por el asunto de que la gente no quiere usar mucho el sistema de tren están usando los vehículos por eso tenemos aquí mucho tráfico ahora bueno por eso no tiene que ver nada con lo que estamos hablando de la tacoma la tacoma como yo lo estoy diciendo nosotros estamos en la disposición de ayudar a cualquier persona que quiera hacer este proyecto estamos a la disposición así que aquí estamos trabajando un poco con el tráfico nuevamente una parada 372 voltios yo quiero bajar esta batería por lo menos quiero por lo menos bajarla a a 330 voltios antes de cargarla voy a explicar estoy usando estoy usando 48 módulos y los 8 módulos la carga es a 8 voltios yo solamente quiero bajarle un botio todo a todos los módulos o sea si tengo 8 cuando empecé quiero bajarlo a 7 voltios cada uno entonces de 7 de 380 de 383 que yo empecé el cálculo que hice que si le reto entonces tendría que quedarme en 330 y es que quiero cargar y cada módulo eh tendría que tener alrededor de 7 voltios no quiero sacarle más de ahí eh porque Pedro bueno por la vejez que yo tiene y como yo tampoco tengo BMS eh no es muy favorable eh sacarle bajarle mucho el voltaje a esta batería que se hunde un Nissan Leaf de 2000 2011 así que seguimos por aquí rodando con el tráfico rodando con el tráfico como yo digo con el tráfico ahorita vi que se me activaron se me activó el sistema de enfriamiento ahora está en 97 en lo que estuve parado un poco y si llega en 3 grados más y enciende el abanico y el radiador para mantener la temperatura freca así que continuamos seguimos para adelante Aquí ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!